¿Qué es la Meghilat Esther? 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 La historia de Purimus es una lección eterna, una invitación a observar el mundo y sus eventos con ojos más profundos. ¿Alguna vez han visto un acto de magia? ¿Qué hace uno? Trata de descubrir el truco del mago, ¿verdad? Pues así también debemos apreciar cada evento en el mundo y en nuestra vida particular con curiosidad para descubrir y revelar los trucos del mago y ver la mano que está detrás del escenario, la mano que hace que todo cura. La historia de Purimus es una invitación personal a cada uno de nosotros a descubrirse a sí mismo, a vivirse, explorarse, conocerse, sentirse vivo, saberse único y auténtico, dejar de lado todos los disfraces sociales y ser uno mismo. Ser el mejor, ser lo máximo, con orgullo, con convicción, con seguridad, de la misma manera que el Creador nos invita a revelarlo fuera de las máscaras, a sí mismo cada persona puede salir, puede salir de las máscaras y vivir con honestidad, con integridad, con transparencia y con verdadera humildad. Este es el mensaje de Purimus.